La Escuela Municipal de Vole y de Alaurín el Grande lleva años cosechando éxitos gracias a la dedicación y al trabajo del entrenador Miguel Ángel Asenjo, quien ha sabido inculcar a las chicas su pasión por este deporte. La escuela cuenta actualmente con cinco equipos, infantil, cadete, juvenil y dos equipos que participan en la 2ª División Andaluza. Somos ahora mismo el club femenino que más representación tiene y tenemos también muchas chicas en la escuela que están compitiendo en la Copa Málaga. Una competición que no es federada, pero que para iniciarse está muy bien porque es participativa más que competitiva en este caso. Los equipos alaurinos tienen una gran aceptación entre las chicas del municipio, que encuentran en esta actividad una motivación para iniciarse en el mundo del deporte, al mismo tiempo que potencian el compañerismo y el trabajo en equipo. Me apunté porque vinieron al colegio a informarnos del voleibol y me gustó, me atrayó. Aquí estaba. Me apunté liberando ese hecho porque estaba mis amigas y tenía afición y ganas de probar nuevos deportes. Me gusta este deporte porque se apuntaron muchas de mis amigas y me gusta trabajar en equipo. En esta temporada, todos los equipos de la escuela están clasificados para la Liga Oro y a pesar de que los últimos resultados no han acompañado debido a la juventud de los equipos, las jugadoras tienen claros sus objetivos. Este año estamos trabajando muy bien, se nota mucho la diferencia de un año para otro y nuestro objetivo es intentar ir al Cadeva con los equipos, los equipos, los equipos y los equipos. Los equipos de más primeros equipos de Málaga. Mis objetivos son mejorar muchísimo en voleibol y llegar a un equipo bastante importante. Mis objetivos son ganar la Liga y seguir en el voleibol toda mi vida porque me gusta mucho este deporte. Llegar a ser una gran colocadora o estar en alguna selección importante. De momento estamos contentos porque lo que las jugadoras pretenden que es desarrollar este deporte lo estamos consiguiendo. Así que esperemos que todas, desde las más pequeñas a las más grandes, consigan su mueta. Los equipos de varias localidades se han unido este año dando lugar a grupos de mucho nivel. Sin embargo, Miguel Ángel Asenjo está convencido de que eso no es necesario en la Escuela Laurina, muchas de cuyas jugadoras son solicitadas por equipos de fuera y becadas en el extranjero. Y apuesta por jugadoras locales como ha venido haciendo hasta ahora. Cuando vemos esos equipos hay que entender que están las mejores jugadoras de varios sitios. Mientras que nosotros seguimos con nuestras jugadoras 100% a la orina. Y con ellas lo hacemos francamente bien. O sea que no tenemos por qué traernos foráneos para conseguir buenos resultados. Todo un ejemplo el de la Escuela Municipal de Vole y de Alaurín el Grande, que demuestra cómo con el esfuerzo, el trabajo constante y el amor por el deporte, se pueden alcanzar los máximos objetivos. ¡Gracias!